¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Alabra la Magicamba! Y estamos otro día más en la serie de mods gambas y mods en el pack de mods de D.D.Wolf 20 Y bueno, vamos a seguir con lo que tenemos que hacer ¿Vale? Bueno, esto va a ser bastantes cositas ¡Uy! Cerdete Como que me he hecho esto de aquí, ¿vale? Un Resonant Changers, que se hace bastante complicadete de hacer porque se necesita todo esto, sobre todo Enderium, ¿vale? Un Tesseract que ya habéis visto como se hace y un Resonant Flush Capacitor que también es bastante costoso, ¿eh, chaval? Enderium Inbar Es bastante costoso, pero bueno, ¿para qué sirve esto? Ahora mismo no tengo energía, esperad, lo voy a cargar ¡Ay! Bueno, pues esto sirve, ¿sabéis con la varita que podemos cambiar los bloques, ¿vale? Yo puedo copiar este bloque, por ejemplo, aquí ¿Vale? Pues este aparato sirve para eso y va bastante bien porque así no tenemos que gastar maná ¿Hola? Ah, vale No tenemos que gastar maná y podemos gastar energía ¿Vale? Eso es lo primero y nos viene muy bien porque ya veréis lo que he hecho Todavía no lo he acabado, lo tengo que acabar ¿Vale? Pero tengo un proyecto guapo Vale, esto de aquí también lo tengo que cambiar Tengo que hacer cositas Ahora os enseño lo que he hecho ahí abajo Aquí no tengo nada Enseñaros, ¿no? No, aquí... Ah, sí, coño, esto Esto no se lo enseñé ¿Vale? Eh, esto de aquí tuve problemas yo con la lava O sea, con la energía Y tuve que hacer esto Me tuve que hacer otro generador de lava porque no me generaban energía los los motores estos casi, tío Y... Así que decidí quitarlos y poner estos que son de capacidad 800.000 O sea, muy bien, muy bien Y luego tuve que cambiar todo el cableado eléctrico Todo el cableado de la casa por estos que son de 36.000 RF Que son la puta leche ¿Vale? Eso de momento me diréis ¿Por qué no lo has hecho con los de Lenderío? Porque los de Lenderío no sé por qué no me funcionaban Que los tendría que probar, sí Pero no me funcionaban de momento ¿Cómo va esto? Esto va todo, ¿verdad? Sí Me da un poquito Me da unos lagazos bastante preocupantes, chicos Vale, otra cosa que he hecho aquí abajo A ver si me acuerdo porque ha pasado bastantes días y no... No sé lo que os he enseñado o lo que no Esto de aquí me parece a mí que os lo he enseñado o no No, me parece a mí que no Pues mirad la sala esta que está en la sala de... O sí Sí que lo he enseñado Bueno, no me acuerdo Vale, pues esta es la sala de ordenadores Esto de aquí sí que no lo he enseñado ¿Vale? Esto es un láser Esto es fácil de hacer ¿Vale? Láser... No ¿Por qué no me sales? Ah, vale Porque va con acento Joder Vale, aquí están Los lásers ¿Vale? Que con resto Diamante Y obsidiana Y... 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 Y luego Bueno, me he hecho I4 Y luego esto Mesa de ensamblado A ver Mesa de ensamblado Aquí ya está Que es... Es bastante caro también Porque un diamante aquí Cuatro diamantes más aquí Oro Hierro O sea, es carito ¿Vale? Pero esto es para hacer Estas cositas ¿Vale? Chips Y estos chips me servirán más tarde Porque quiero empezar Con las abejas pronto Y me servirán para hacer cositas ¿Vale? Bueno Eh... Otra cosa Vale Esto de aquí Eh... No me gusta mucho Como craftean ¿Vale? Y esto tampoco Así que estoy pensando He estado mirando vídeos ¿Vale? Para hacerlos automáticamente Y no tenerme que rayar Porque esto de estar ahí esperando No me mola mucho No tengo mucha paciencia yo Así que nada Yo creo que Cuanto pasen unos capítulos Por ahí O el siguiente capítulo Intentaré Modificar todo esto ¿Vale? Otra cosa también que he hecho Es aquí Me he hecho aquí una sala Si esto carga Y mirad esto ¿Vale? Estos son... Eh... Son fundiciones Y en cada fundición Esto va... Eh... Ahí al... Al cofre de la quarry ¿Vale? Y cada uno Bueno Es que lo tengo aquí detrás A ver si lo puedo enseñar Así... Nada por encima ¿Eh? Vale Pues esto está conectado ¿Vale? Aquí está la electricidad Aquí está Las tuberías de venderío Y aquí tengo Unos filtros ¿Vale? Eh... Que va poniendo Por ejemplo Aquí lleva el cobre Aquí lleva el cobre Aquí lleva El... El oro Puede ser Sí El oro Y el tin Y bueno Es así ¿Vale? Y esto así Y esto Con unos interfaces ¿Vale? Los lleva al sistema O sea Es sencillo Es muy sencillo Sí, claro Todo esto va al sistema ¿Vale? Todo el hierro Y todo va al sistema El único problema Que allá arriba Con... Con las cosas Que se acumulan allí Se queda bloqueado ¿Vale? De tantas abejas Tantas hierbas Que coge Y se queda bloqueado Y ya no me coge nada Tío Y eso es un serio problema Pero bueno Ya lo intentaré reparar Ya lo haré Seguramente fuera de cámara Vale Voy a enseñar mi proyecto Primero vamos a dormir El proyecto Que yo voy a hacer ¿Vale? Esto lo estoy haciendo Fuera de cámara Porque quiero pasar Las cosas De las abejas Y empezar Con el botania Y vais a ver Que chulo ¿Vale? Esto fue un fallo mío Esto fue con el aparetito este Me confundí Y le di ahí No, con el aparetito No Con la Con la varita Porque empecé Con la varita Luego ya me rayé Y vi esto Y esto mola mucho Así que me lo hice Mirad esto Mirad esto chicos Me he hecho Una maldita Cúpula Una Maldita Cúpula Pero mirad Que maldita Epicidad es esta chicos Encima de cristal O sea He estado Tres días Llenando esto De cristal No es broma Porque tenía que ir Ahí al desierto A coger arena Calentarlo Con el chisel Pasarlo No es broma Aparte tampoco tenía mucho tiempo Para estar Para estar aquí ¿Vale? No lo he acabado todavía Estoy haciendo aquí unas escaleras Y Todo esto de aquí Todo esto de aquí Va a estar así Con verde ¿Vale? Sí claro Con verde Luego Aparte también Tengo que Tengo que tapar esto de aquí también Tengo que hacer Otro segundo Un segundo nivel ¿Vale? Aquí Para pasar cableados Y toda la cosa Esto me va a costar Bastante trabajete Pero bueno Intentaré dejarlo Bonito ¿Vale? ¿Cómo lo he hecho esto? Es que mola tanto Con esto Con una guía de construcción Chicos ¿Veis esto blanco? ¿Veis? Eso blanco Que ahora ha salido blanco ¿Veis? Si yo le hago esto Se quita ¿Vale? Pues eso Es una guía De construcción Si yo quiero Por ejemplo ¿Veis abajo? El tamaño ¿Vale? Vamos a ponerlo Más bajo Por ejemplo No, esto es más alto ¿Verdad? Sí A ver A ver Que no me acuerdo Ahora ¿Cómo se cambiaba? ¿Era abajo? Vale chicos Espérate Espera Que ahora no me acuerdo Joder A ver Aquí era Puede ser A ver Hola Hola Vale Bueno No sé No sé el motivo No sé el motivo Por qué no funciona Pero bueno Joder Chaval A ver ¿Dónde estás? A ver si Cambiándolo de sitio A ver Número total De bloques Vale No Pero quiero Bajar los bloques Bueno Como veis Pone abajo Cambiando Modo octágono ¿Vale? Ahora en teoría Es un octágono Vale Si ponemos esto En teoría Veis que hay una línea Lo quiero poner un poquito Más pequeño No me acuerdo Cómo era Vale ¿Veis esto? ¿Veis? Estos son guías ¿Vale? Estos son guías Esto se cambia Con esto ¿Vale? Yo puedo ponerlo Más ancho ¿Veis? ¿Veis que va cambiando? Más largo Más pequeño Esto puedo poner un poquito Más pequeño Si no lo he enseñado Mucho mejor ¿Veis que se va acercando? ¿Veis? Ahora es como un triángulo Pues ahora por ejemplo Yo quiero cambiar A esto Que parece una casa ¿Veis? Ahora esto Que es una redonda O esto Que es como un Otra redonda ¿No? O por ejemplo Una cúpula Que es lo que he hecho aquí ¿Vale? Pero agrandándolo ¿Veis? Está muy chulo Chicos Muy chulo Esto es una guía del Open Blocks Está guapo Vale Vamos a dejar esto de momento Que esto es lo que yo quiero hacer Esto ya lo arreglaré Vale Bueno pues como veis Esto de aquí Por fin lo he arreglado He conseguido matar a un Wither Para ver si funcionaba Va muy bien No tiene cojones De salir de aquí chaval O sea que podemos matar aquí Todos los Wither que queramos Y pronto Aumentaremos el tier De aquí ¿Vale? Así que nada A mi lo que me interesaría Ahora mismo hacer Es Conseguir Ender Pulse Hay bastante forma De conseguir Ender Pulse Pero como quiero probar El enderío Ya Ya lo dije en el primer capítulo Que me gustaría probar El enderío ¿Vale? Vamos a hacer Algunas cositas Eh Primero Nos vamos a ir abajo A la zona de los ordenadores Para abajo Para abajo Ahí está ¿Cómo va esto? Uff Es que no tengo ya memoria ¿Eh tío? Me tengo que hacer otra memoria Vale Me quiero hacer A ver Ender Primero Un altar de almas Que esto se hace con cabezas Cabezas de enderman No sé si tengo A ver Sí, sí que tengo Y Vale Lo que me pides Es esto Alma y hierro Vale Necesito Vamos a coger Cuatro Y cuatro Por ejemplo ¿Vale? Vamos a hacer una aleación No sé si hacerla aquí Porque es que de momento Aquí no está cayendo nada Sí, venga Lo que vamos a hacer aquí Aleación Esto aquí Y esto aquí ¿No? No hay hierro A ver Ah Ah, oro Vale Vale, vale, vale Oro, oro, oro Pues el hierro este Pa' adentro Esto pa' adentro Esto pa' adentro Esto pa' adentro Este también pa' adentro Y esto Y esto Y vamos a coger Oro Oro Cuatro He dicho No Cuatro De momento Seguramente tendré que hacer Tendré que hacer más Vale Pues mientras se va haciendo esto Vamos a hacer la machinesa A ver cómo va esto Que no sé muy bien cómo va Vale Enderio Enderio Hacemos esto Hacemos esto Vale No sé si tengo No Vale Pues Vale Me parece a mí que el sistema Vamos a hacer que lo haga el sistema Tío Para eso lo tengo No Este Classeame 3 por ejemplo Vale Lo tengo todo Perfecto Esto mola mucho tío Esto mola mucho Enderio Hacemos esto 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 Ahí está Lo tenemos Chasis de la máquina Ahora no sé si Esto me lo mandará el sistema A ver Vale Si Si me lo está mandando Perfecto Perfecto Ahora Venga hombre Esto tiene que ser rápido Hostis A ver Ahí está Perfecto Tenemos Atraedor Atador De almas Vale Y esto ¿Cómo funciona? Ni puñetera idea Vamos a hacernos un spawn De estos Super spawn No No se hace así Es que no sé muy bien Cómo va esto Obelisco Experiencia Vale Voy a subirme Este aparatejo Y voy a ponerlo por ahí A ver qué hace El único problema Que no se lo pone ¿Dónde cojones Lo pongo yo esto? Esto lo cogí yo De un pueblo Me lo traje Para acá Vale Si yo lo pusiera aquí Esto aquí Lo puedo poner Sí Lo puedo poner Y no me molesta En el horno ¿Verdad? No Vale Perfecto A ver Cómo va esto Vale A ver Esto va Vale Vial de alma No Pero esto no es lo que yo quiero Hacer O sí A ver Killer Joe Spawner eléctrico Vale Vale Puede que sí Puede que sí Que más o menos Sea lo que yo quiero Vale Esto es para Para A ver Si yo quiero Vale Esto me lo pasa así Y esto Spawner roto A ver Esto no tiene Vial de alma Y spawner roto Me da un vial de alma Y un spawner roto Pero que puta mierda Es esta Me estás estafando Chaval Sensor Ender Vale Me parece No sé si es esto Lo que yo quiero No sé si es esto Lo que estoy haciendo No sé si lo estoy haciendo bien Eso primero Pero bueno Vamos a probar Hoy es un capítulo Un poquito de relax A ver Enderio Enderio Necesito Ah Este de Enderman Este Vale ¿Lo puedo hacer? No No lo puedo hacer Por supuesto Esto sí ¿No? Esto sí lo puedo hacer Vale Esto fuera Ahora necesito A cero Silicona Polvo Madre mía Esto lo tengo que Lo tengo que automatizar Esto lo tengo que automatizar Porque Delita Chaval A cero Hierro Polvo Polvo de carbón Y silicona Polvo de carbón No tengo ¿No? Y silicona Sí ¿No? Vale Silicona Sí que tengo 32 Y ahora hierro 32 Y 32 De polvo Vale Esto va Aquí ¿Veis lo que decía? ¿Veis? Se llena esto De mierda Y la ender Quarry No funciona Es que Es normal Chaval Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar todo esto Y lo vamos a meter En el sistema A ver Sistema 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 Y es que el sistema También está un poquito Petahete Vale Yo creo que ya está A ver Quiero Esto ¿Veis? He estado haciendo cristal A saco Aleaciones Vale Esto 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 Y el polvo Que está aquí Ahí está Que me voy haciendo Y de paso De paso De paso Vamos a hacer esto Vale Necesitamos Madre mía Chaval Ahí está El carbón Esto La piedra Esto Esto Vale Tira para abajo Es que tengo que automatizarlo todo Vale Ender Y yo Vale Spawner de Endermans Para hacer esto Necesito Dos Animar Animar Como se llama Perfecto Tengo dos Vale Luego Una cabeza De zombie Una de redstone Y dos de Silicon Una cabeza Uno de redstone Y silicon Silicon Eran dos ¿Verdad? Sí Vale Porque se vaya haciendo Tira para arriba Y esto se tiene que hacer Aquí Joder Ya no me acordaba Tío Ahí está Vale Ahora se está haciendo Perfecto Una cosa menos Ahora Enderío Esto se está haciendo Ahora los cristales Vibrantes Que se hacen con pepitas De Aleación Vibrante No sé si tengo abajo Aleación A ver si esto se ha hecho ya Vale Esto se ha hecho ya Y esto ¿Cómo va? Perfecto Con esto de momento Yo ya tengo bastante A ver Pues esto Dentro Esto dentro Y Ah mira Aquí Vale Vamos a coger Son nueve Nueve Vale Yo creo que con esto Tengo bastante No Bécil ¿Qué has hecho? Uno Dos Tres Solo quería esto Joder Bueno No quería tanto Pero bueno De todos modos Lo voy a tener que usar Enderío A ver Ahora yo creo que sí que puedo hacerlo Esto Ah no Vale Me faltaba el cristal Cristal Vale Necesito Dos Perfecto Y ahora sí que vamos a hacer esto Tenemos el spawner Eléctrico Vale Ahora lo que necesito es Un Una 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 tolva Una tolva Es lo que yo quiero De verdad es lo que tú quieres Amigo Estoy pensando Estoy pensando Sí 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 Lo que quiero hacer Sí que quiero una tolva Vale Vale Hacemos esto Esto Ahí está Perfecto Me cae que no tenía Bueno Es que ya me he quedado sin ella Vale Una tolva Perfecto Yo creo que vamos a Pues ya lo estoy imaginando Lo que voy a hacer Vamos a hacer una granja De Endermans ¿Por qué lo necesito? Junke Spawner De Andy Eh Hola Yo no he hecho uno de Endermans ¿Sí? A ver A ver A ver Yo he hecho este Vale A lo mejor se tiene que meter En el aparato este ¿No? Latador de almas Podría ser No lo sé No lo sé No lo sé Bueno Ya lo averiguaré Vale Ahora lo que necesito es El cable eléctrico Que ya lo tengo Y Vale Cable de venderío Este de objetos También tengo Y yo creo que hasta Ahora lo que es que necesito es Es ir a buscar Un alma Eso sí que lo he visto yo Con una botellita que hay ¿Dónde estás? Con esta botella Joder En serio tío Cuarto Vamos a hacer Que pesado Si no tengo de nada tío Vale Esto aquí En aleaciones Tengo de los lingotes Estos amarillos Hay marrones O los he gastado todos Ender Enderío ¿Dónde estás botellita? Perdón chicos Que estoy ahí un poquito empanado Porque no sé cómo va esto Yo creo que lo voy a parar Yo creo que voy a parar La grabación Y voy a averiguarlo más Porque a mí se me está Yendo un poquito A la olla Vale chicos Ya estoy aquí Otra vez Bueno Perdonadme por el corte Que he tenido Pero es que Tenía que preparar Tantas cosas Madre mía Que no es ni medio normal Bueno Os explico lo que he hecho En este ratito Me he hecho las dos botellas Las dos viales de alma He estado mirando también Un poquito Un vídeo Un tutorial De este mod Y lo que se tiene que hacer es Con estos viales Dale clic derecho Al Al mod Vale Que tú quieras Yo lo que quiero Son endermans Pero claro Es que yo necesito Más aparatejos Y os enseño ahora Que pasa A ver Ender Y yo A ver Necesito Un Killer Joe Vale Que es con Tres de acero oscuro Cuarzo fundido Y un Franken Zombie Vale Franken Zombie Se hace con Un atador de alma Que es lo que hay allá abajo Y se hace con Un vial De alma De zombie Tiene que ser Ah pues se ve que si Tiene que ser de zombie En serio Y un controlador logístico Que me he hecho dos antes Que bueno es como Como hice antes Vale Es uno de estos Y también lo que necesito Es Este Obelisco de atracción Vale Que se hace con Anumarium Este Y con Aleación de energética Y con cristal Tentador Que se hace con Un vial de alma Pone aquí de aldeano Tiene que ser de aldeano Vale Y una esmeralda Ah pues Bueno Podemos ir por un aldeano Así que Vale chicos Bueno vamos a ir a Buscar un aldeano Que aquí Aquí hay Hay un pueblo Así que Ay me va a dar Como unos lagazos guapos Vale chicos Eh Joder Que no me cargaban los chums Tío Madre mía Vale Vamos a hacer un Reset de chums Y venga Vamos al poblado A ver si carga un poquito el juego Porque Chaval Va como el culete Claro Cada vez Vamos teniendo más Cosas Y me da un poquito De miedo Vale Vamos a seguir A ver ¿Dónde está el poblado? El poblado está allí Vale Pues necesito Uno de De aldeano A ver Quien será sacrificado Quien le roba el alma Al primero que vea A ver Vale ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el elegido? Para mi gran Conquista No te pares Tío Es que se me para Vale A ver Ahora Vamos a dejar un poquito Que cargue Ahí está Que está cargando Uh Allí tengo un montón Para elegir Chaval A ver Los elegidos Vale Al guardia este No lo voy a elegir Porque protege La aldea Pero tú Mira Tú estás solo aquí Renegado Te voy a robar el alma Vale Clic derecho Y me vende ¿Cómo? Ah vale Shift Clic derecho Vale Ahora sí Tengo el alma Del aldeano Perfecto Perfecto Vale Me voy a esperar un poquito Ya se está haciendo de noche Porque vamos a ir a por Un enderman Así que nada Vamos a esperarnos un poquito Y si eso Estoy pensando Voy a cortar un momento Y voy a esperar Que se haga un poquito más de noche ¿Vale? Al que salgan los endermans Ahora volvemos Vale chicos Ya estoy aquí otra vez Ahora que lo pienso No era de enderman Lo que quería ¿No? ¿No era de zombie? No Esto no era Esto Esto Ah no Era de aldeano Sí, sí, sí No, no me confundí Me confundió Vale, sí Lo que buscas es uno de Zomb De enderman A ver si encuentro alguno por aquí Y no tardo mucho Claro No quiero tardar mucho Vamos a ir cogiendo Uh, cuánta gente usa por aquí Madre mía El chaval Me está esperando A ver si veo en el minimap Mira, ahí hay uno Y encima No se puede mover Tío Pero te traes Puertas de Capullo La clic derecho Eh, ¿qué ha pasado? Ah, aquí está Oh, menos mal Chaval Me crea que me lo había quitado Tío Vale, vamos para la casa ¿Dónde está? Casa está Ahí está Vale, pues ya tenemos el Eso, el vial ese de enderman Y el de aldeano Vamos a ir Voy a cortar ¿Vale? Voy a llegar Ostia, perdonadme por los cortes Tío, pero es que Está igual No voy a cortar, tío No voy a cortar Aunque tardemos un poquito más Voy a ir hasta andando, chaval Ah, tío, es que No Ya Es que le cuesta un montón cargar, tío A ver Puto chunks Vale, ya está andando, idó Chaval Tenemos esta cacho de armadura Que corre de cojones Me da carga maldita Maldita montaña Vale, cuidado con los dos creepers Eso que he visto Vamos a entrar rápido a casa Corre Madre mía, está mi casa llena de creepers, eh Ahí está Vale, vamos a dormir Bueno, es fácil, es fácil Eso ha sido bastante fácil Vale, ahora Necesito una esmeralda Ay, tío Me tengo que llevar Mira que lo dije en el capítulo anterior, eh Me tengo que hacer Una pantalla de esas Y llevármela arriba Porque, tío Tienes que bajar aquí todo el rato, tío Me da un palo Me da una pereza Que no es normal Vale Necesito Esmeralda Necesito una Y necesito las cabezas esas Los chips esos de zombie Que no me acuerdo como se llaman Tienen que ser fáciles de encontrar Porque brillan A ver si lo encuentro No Si, hombre, si Si, yo no se metió Ah, mirad Dos, coño Vale, vamos a coger Los dos Que me parece a mí que no necesito dos Pero bueno Yo con uno Con uno me parece que tengo bastante Eh, otra cosa que necesito Que no tengo Es, a ver Enderío 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 Eeeh Aquí Esto es lo que necesito Finecito un montón Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque estoy un poquito Cansado, vale De estar crafteando las cosas Vamos a coger esto Ahí está Oro, oro Vale, esto es Así Más esto Hacemos Ah, no me lo pone aquí A ver A ver, a ver Era oro Tío, estoy súper empanado Hoy, eh Pero, pero Wow, vaya día Chaval, llevo hoy A ver Si, era oro Vale, necesito Necesito hacer uno Por lo menos Vale, esto se está haciendo A la acción Y venga Vale, se lo ha metido Al sistema Vale, vamos a hacer uno Vamos a hacer el crafte automático Porque estoy bastante cansado Eh, tío De verdad Muy cansado estoy A ver, se ha metido o no Jejeje Ah, vale, aquí está Vale Joder, tío Vale, pues esto Y esto Me das uno de esto Vale Quiero que me lo hagas Y ahora quiero el horno Venga, sal Sal Maldito Vale, yo creo que lo podría hacer Lo podría hacer en cualquiera A ver que me sale aquí Vale, fundición de aleaciones Bueno, puedo ponerlo en cualquiera Así que Vamos a poner aquí La primera Y ahora en teoría Podría hacer ya automáticamente A ver Hazme 10 Iniciar ¿Funcionas? Funciona o no funciona ¿Los está creando? Espérate A lo mejor A ver Si está bien Me da uno Programados ¿Por qué no me los haces? A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale, vamos a intentar hacer este Vale Ah, si veis Uno de zombie Lo que necesitaba Vale Vale, vale Necesito un vial Mira, vamos a hacer una cosa Mientras se va crafteando eso Que no sé por qué no se craftea Venga Y esto va a comer el culo Mientras se va crafteando esto Vamos a hacer una cosa Vamos a ir aquí Vamos a poner Esto Me parece que es así, ¿eh? Y el aldeano Y 10 de experiencia que tengo Perfecto, ya se está creando Bien, 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 bien Vale, ya más o menos O sea, más o menos ya sé cómo va Ahora me dará uno vacío Y el... Ahí está Y la piedra Vale Y ahora con esto Me voy a ir a buscar un zombie Que tiene que ser fácil encontrar No, pues no va a ser tan fácil encontrar Ah, lo puedo hacer de noche, tío Vale, vamos a hacer de noche en un momento Ah, porque no se me ve esto Joder, esto es de tocar esta mierda, tío Qué asco, me da No, esto no es No me jodas Ahora queda de sitio a la noche, tío Ahora Vale, vamos a hacer De noche, chicos Así me saldrán zombies y podremos Es que quiero adelantar un poquito la cosa, ¿eh? Podría haber cortado ¿Eh? No se ha hecho de noche, ¿por qué? Hazte de noche, puto Ahora A ver si sale algún zombie por ahí Mira, ahí hay uno Ven aquí Shift, clic derecho Hola Ahora Joder, tío Es que Es que Me va fatal No sé si es el ordenador Que seguramente es el ordenador Porque no tengo casi nada abierto, tío Vale, y ahora esto era Esto Y esto ¿No? A ver, a ver, a ver A ver Zombie y control Z Sí, está bien Zombie No, esto es Enderman Vale, vale Esto es zombie y control Z Vale 10 de experiencia Y ahora me das esto Venga, dámelo No sé el tiempo que llevamos ya de vídeo, ¿eh? Ahí está Me da el vía al vacío Y me da Ah, está Lo que quería Vale, pues Esto ya lo podemos hacer Y ahora esto Esto yo creo que también Si me lo ha crafteado ya Es muy capullo El muy capullo De mi sistema Chaval A ver No, no ¿Qué cojones pasa, tío? Uh, como mola Vamos a cancelar un momento Y ahora Dame Dos, por ejemplo Ah, no sabía que me salía esto Sin, tío Vale Me lo vas a hacer O que Algún día me lo harás Vale Esto ya se ha acabado Ah Me parece a mí Que ya sé El por qué no iba Claro Esto está No, no Está en aleación ¿Y por qué no me ha venido? Madre mía Qué cosa más rara, chaval Ja, ja, ja Qué cosa más rara Vale, a ver Vamos a ponerlo en el último A lo mejor porque Cada línea es uno de los hornos A lo mejor Ah, veis Ahora sí Vale, vale, vale Claro Cada línea de esas es Este es el primer horno Segundo, tercero, cuarto Y quinta línea Vale Claro Si yo lo pongo en la primera línea En el primero Vale Está puesto como horno Que es la El horno fundidor de hierro No, no me acuerdo de qué era Pero en el último Lo tengo Las dos cosas Así que tendría que poner eso Tendría que poner las dos cosas Que este de aquí Haga Fundir todo Haga esto ¿Vale? Las dos cosas Perfecto Ahora sí Y ahora en teoría Sí que lo tengo que tener Vale Vamos a meter Todo Esto de Enderman No Esto sí Sí, no Ya está Ya no necesito más Los días Alinear esto Vale A ver Quiero que me hagas Un Killer Joe En serio, tío En serio Me falta Un maldito cristal Joder Cuarzo Vale Vamos a hacer una cosa A esto le vamos a hacer Lo mismo, tío Quiero Que del cuarzo Me saques Esto Y que espabiles Y que espabiles Que no tengo todo el día Vale Vamos a meterlo también En el último No No, esto no Se me ha ido arriba, tío Ah, no Uy, qué cosa más rara Esto que es Patrón Ah, vale 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 Esto ya está Ahora quiero Quiero que me hagas El Cristal Cristal El cuarto Cristal Fundido Cristal A ver, a ver, a ver A ver Que no me aclaro Cristal Fundido Sí Con cuarzo Porque Vamos a mirar los crafteos Ah, hasta aquí Vale Vale Hazme No sé Diez mismo Venga Hazmelos Vale A ver Hola ¿Qué coño pasa, tío? Vale Vale, por lo menos se me ha hecho uno Eso sí Y se habrá hecho el otro No A ver, a ver, a ver A ver, aclárate Cristal Cuarzo Fundido Claro Claro, está bien, ¿no? De cuarzo Ah, a ver Espérate, espérate Tender Yo Cuarzo fundido Vale Claro Es que es de cuatro De cuatro Cuarzo Vale Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Borramos Shift Shift Derecho Y vamos a meter Esto Aquí Y ahora me tienes que dar cuarzo Vale, tienes que fijar en esto, ¿eh? Bastante Vale, con cuatro Ahí está Me das Cuarzo fundido Ahora en teoría sí Hacemos esto Y ahora Buah, este video va a ser muy largo, ¿eh, chicos? Ahora Joder Dame diez Cancela Dame diez Ahora Se están creando Claro, es que Es que está súper saturado, tío Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner todos así Y ahora en teoría Me lo podría hacer en cualquiera Vale, vamos a cancelar Y vamos a poner esto, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aquí Es que, ¿sabes qué pasa? Que ese horno de ahí es del hierro Y siempre sale hierro, siempre Y sale bastante hierro Si pongo uno que no salga tanto Tantas cosas Pues es que lo podría hacer Aunque tendría que hacer uno aparte, ¿vale? Uno aparte para aleaciones Uno o dos aparte Eso lo tendría que hacer A ver, eh... Cuarzo Ahora Vale, tenemos el Killer Job Perfecto Ahora lo que necesitamos es hacer el otro Ender Yo Hacemos este Hacemos esto Esto Ahí está Lo tenemos Menos mal Esto Perfecto Perfecto Vale A ver Este aparatito lo que hace Es atraer a los enemigos Y esto lo mata El problema es Que no sé dónde hacer La trampa Aparte Otra cosa que tengo que hacer es ¡Ay! Una cosa que tengo que hacer es Ir aquí Ir aquí y poner El vial de alma de Enderman Y el... Esto, ¿vale? Spawn eléctrico Ah, no se hace así ¿Cómo cojones se hace esto, tío? ¿Qué es eso? Eh... ¿Hola? A cojones A cojones Que es una máquina Vale, vale, vale Que es una maldita máquina Me pensaba que era otra cosa, joder Vale, no pasa nada A ver Esto vamos a ponerlo aquí No Fuera Esto aquí Ahí está Vale, a ver cómo va esto Ahora se está cargando de energía Engentrar Capturar Vale, si yo pongo esto aquí, ¿qué pasa? No pasa nada Capturar ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Y esto cómo cojones se hace? Vale, spawner vacío Spawner eléctrico Spawner de pollos ¿No tendría que hacer uno de estos vacíos? A ver, a ver Yo tenía Vamos a hacer una cosa Yo tenía spawners Spawners de araña Y todo esto Ahí está Esqueleto Vamos a coger Este mismo No, de zombi no De arañas De arañas tengo un montón, tío Y ahora vamos a ir A ver Aquí No Tampoco Y aquí puedo vaciarlo Vale, esto lo pongo aquí Y si yo pongo esto ¿Qué pasa? Ah, me deja 15 ¿Y ahora qué pasa? Que me lo cambia De cueva Vale, progreso 3% ¡Qué susto! No me está haciendo nada Vale, vale, vale Vale, ahora ¿Dónde está el martillo? Aquí Yo creo que el spawn ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué coño hacéis ahí? ¡Putos! Claro, es que está Esta Es que está todo oscuro, chaval Vale Esto estará A ver 1, 2, 3, 4 5, 6 3 Vamos a hacer uno más grande 3 2, 3, 4, 5 Y 6 2, 3 3, 3 Vale Vamos a hacer uno más de ancho Aunque quede mal, ¿vale? No pasa nada 1, 2, 3, 4 5, 6 7 Vamos a hacer uno más A ver A ver Y ahora Ah, no tengo Me cago Me cago No tengo antorchas, tío Y ahora esto tiene que ir A ver 1, 4 Vale, tiene que ir aquí Ahí está Y claro Y claro, por supuesto Esto tiene que ir con electricidad Vale Si yo lo pongo en esto aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, vale Que no lo cogía No sé ni para qué cojones He cogido yo Esta máquina Madre mía Todavía está sin, tío Esto va con electricidad Vale Pues la electricidad La puedo pasar Por aquí Por ejemplo 3, 4 2, 3, 4 Aquí Aquí Claro, es que En esta armadura Joder Es que no tengo misión nocturna En esta armadura A ver Vamos a cambiarlo Es que podría cortarlo, tío Pero Me gustaría hacerlo Poco a poco, tío Ya cortaré Otro Otro Por el vídeo Pero esto me gustaría hacerlo Con vosotros, tío Vale Misión nocturna Y vamos allá Vale Esto tiene que ir Tiene que ser este, ¿no? Vale Vamos a convertirnos en murciélago Un momento Yo creo que por aquí Ya puedo bajar Hostia, no sé ni dónde estoy A ver A mirar aquí Vale No, si hago A ver Vale, sí Si hago Aquí Sí Por aquí Me ahorraré un poquito de cable Creo que va con electricidad No Yo estoy muy loco Yo pongo las cosas sin electricidad Ahí está A ver Ahí Venga, chico Vale Y ahora quiero Quiero, quiero Quiero, quiero No sé si uno más O aquí mismo Yo creo que estaba bien Vale A ver si se ha hecho el spawner O como se llame Yo qué sé Ahí está Spawner de Enderman Por fin Chaval Esto es lo que yo quería No sé si esto va sin, ¿eh? Ah, claro Si esto no va con electricidad A ver que lo pienso Miguel Hostia puta Bueno, ya lo quitaré yo esto, tío Claro Si es un spawn normal Joder Vale Pues A ver cómo hago yo esto Tengo que tapar esto Ahora vamos a quitar Vamos a quitar este Y vamos a Taparlo Sí Y ahora ponemos ¿No se puede poner esto así en arriba? ¿En serio, tío? Joder Ya no sé lo que estoy haciendo Esto tiene que ir aquí Aquí Vale, allí No, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja poner el spawn? Combinado spawn eléctrico Juncker establece el tipo de invocaciones Vale Me he sido un Va, un eléctrico, tío Necesito Vale, chicos Voy a cortar un momento Voy a crear el eléctrico Porque, Dios Me estoy volviendo loco Jajaja 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 Combinado con un spawn eléctrico No, tío Oye, yo no sé cómo cojones va esto, tío En serio Vale, chicos Voy a cortar un momento, tío Voy a cortar O si no Mira, pues que he llevado mucho tiempo, tío De capítulo Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Voy a seguir averiguando cómo va todo esto Esto voy a mirar a ver si puedo Colocarlo aquí Aquí, por ejemplo A ver cómo es Ahí está No, no Tengo que tener cuidado Porque esto te mata, ¿eh? Pues que se me ha parado ahora, tío Ya estoy aquí, chicos Madre mía Se me ha crasheado el puto juego Pero Pero mirad lo interesante Acabo de entrar ahora Y mirad Qué bug más guapo No sé Por qué Ha pasado esto Pero mirad Tengo aquí un Killer Joe Vale No lo he cogido ni de creativo ni nada Ahora lo tiraré Y aquí me ha salido Otro Killer Joe No tiene ninguna diferencia Es lo mismo, ¿no? Sí Es lo mismo A ver El único problema es Esto no tiene que ir con una espada Ah, vale La espada está aquí Vale Vamos a tirar el creativo No sé No sé por qué Ha pasado esto Pero bueno Lo tiramos, ¿eh? Uy, no Esto no está puesto ¿Por qué no sale la espada? Ah A ver A lo mejor no sale Porque tengo que ponerla ¿Por qué miras para allá? Si tienes que mirar Para acá Ahora, ahora está mirando para allá Vale A ver Vamos a hacer una cosa Primero Vamos a hacer esto Que no me gusta mucho esto ¿Esto cómo era? ¿Así? ¿Puede ser? Sí Así No Así no Me cago Vale Vamos a hacer una cosa ¿Dónde está la basura? Basura Todavía no ha cargado el mapa, tío Vale Esto lo tiramos, ¿eh, chicos? Ahí está Vale Ya está tirado Vale O sea que yo Si pongo aquí Una espada ¿Y esto qué es? Tanque de nutrientes ¿Qué cojones, tío? ¿En serio? ¿Y esto cómo se crea? El tanque Joder ¿En serio, chicos? Necesito otra maquinita más, tío ¿Y esto qué es? Vale O sea que si yo pongo en el tanque este Agua O sea Si yo pongo Pollo Y bueno Lo que hay aquí Me sale nutriente En teoría Puede ser Bueno, chicos Lo vamos a dejar Me voy a crear el tanque este El tanque Que será este, ¿no? Seguramente Tanque de fluidos O es este ¿Esto para qué sirve? A ver El tanque ¿Será este? O este Tanque de fluidos Bueno, chicos No lo sé Yo fuera de cámara Lo haré Porque es fácil Yo creo que es este El tanque este Fuera de cámara lo haré Y yo creo que ya Acabaremos Ya la maldita Caquita esta, tío Porque me tiene ya Un poquito negro ¿Esto dónde lo podría poner? En teoría ¿Dónde está esto? Si yo lo pongo aquí No podrían pasar, ¿no? Los endermans Sí podrían pasar Pero no creo que vayan a pasar Del todo Vale Si yo pongo Esto aquí Vale Yo os explico lo que pasará ¿Vale? En el próximo capítulo Lo acabaremos De aquí salen los endermans ¿Vale? Esto de aquí Esto los atraerá Y esto en teoría Tiene un rango No es muy grande Un ranguillo aquí Así Que con una espada Los matará ¿Vale? Después de matarlos Se atraerá las endermans O las cabezas Y lo cogerá Esto ¿Vale? La tolva O sea que tengo que Coger Hacer un cofre Ponerlo por ejemplo Abajo Y traer cable del sistema Para que me lo lleve Todo al sistema Sí Sí Yo creo que sí O si no Poner unos barriles aquí Que también No es mala idea Unos barriles Sí Puede que sí Hagamos eso Puede que sí Que hagamos eso Aparte Necesito el Joder El spawn eléctrico Vale chicos Lo vamos a dejar aquí Voy a hacerme El spawn eléctrico El La mierda Esta El tanque este ¿Vale? Y Nada A ver si conseguimos Acá En teoría quería acabar Hoy la La trampa Pero bueno Como no sabía muy bien Y tenía que hacer tantos crafteos Vale ¿Y esto qué? Joder Es que no sé No sé ni cómo Ah que va con electricidad Y todo No sé ni cómo Cojones van las cosas Tío En serio Muestra de enlace Ah Esto me muestra Hasta dónde Ah vale Hasta dónde atrae Vale Y esto Esto no hace nada ¿No? Vale Bueno pues eso chicos En el próximo capítulo Ya acabaremos Seguramente acabaremos Ya con la trampa ¿Vale? Averiguaré cómo se hace El spawn Y lo haré Yo creo que se tendría Que poner Es que no sé esto Para qué Yo lo he hecho Pero no sé Para qué cojones Se hace esto Spawn eléctrico Es que esto es un spawn eléctrico Si yo lo quito A ver Y lo pongo aquí ¿Veis? Es que no me deja Esto sí que me deja Pero esto No me deja No lo sé No lo sé tío No sé Cómo va Estas mierdas de máquina Chicos Bueno pues Espero que os haya gustado Le dais a like Que eso me mola un montón Y Lo siento Porque no he podido Acabar hoy La trampa Para mobs Para endermar ¿Vale? No pasa nada chicos No pasa nada No me pongáis nervioso No me pongáis Likes Que hago lo que puedo Porque este Mod Es la primera vez Que la uso Hasta el próximo capítulo Adiós